Muchas gracias. El próximo orador, por tres minutos, Jody Sebastián. Señor presidente, queridos colegas, señor comisario, muchas gracias. En primer lugar, debemos recordar que las cinco áreas prioritarias de la Estrategia Europea por la Igualdad 2010-2015 siguen vigentes. Tristamente vigentes, porque no hemos conseguido solucionar ninguna. Ni independencia económica para las mujeres, ni igual salario, ni igualdad en los lugares de toma de decisiones, ni hemos acabado con la violencia machista, ni hemos aplicado la perspectiva de género en nuestra política exterior. La Estrategia post-2015, por tanto, es una urgencia y una necesidad vital para que esa ansia de igualdad llegue. Y la igualdad es la única forma de garantizar realmente el cumplimiento de los derechos humanos en la Unión Europea. No podemos, por tanto, aprobar una estrategia débil que no tenga medidas específicas y mesurables. En ese sentido, con los matizos que representan nuestras enmiendas, este informe es bienvenido y quiero agradecer su trabajo a la ponente. A la Comisión Europea le debemos enviar un mensaje muy claro. La política de igualdad no es una cuestión secuendaria. No es un elemento al que debemos enfrentarnos porque los grupos feministas son muy persistentes. Es un elemento vital. He viajado por todo el mundo haciendo reportajes sobre la situación de la mujer en África, en India, sometidas a casamientos forzosos, a mutilaciones, a violencia sistemática. Y me atristece que en Europa, un oasis en medio de la terrible situación de la mujer, todavía haya voces que no quieren una estrategia que apueste con fuerza por la igualdad y que se escandalizan cuando hablamos de exigir la perspectiva de género en todas las áreas políticas. Porque aquí también tenemos problemas, terribles problemas. Algún conega lo ha indicado antes. Una de cada tres mujeres europeas ha sufrido violencia machista. Nosotros le pedimos a la Comisión Europea que sea fuerte, que exija a los países miembros que aún lo han hecho, a que firmen la Convención de Estambul. Le pedimos que impulse con convicción una directiva europea contra la violencia de género y que señale con claridad la legislación de aquellos países que ocultan, con fórmulas como el crimen pasional, la brutalidad de la violencia machista. Me sorprenden las declaraciones de cierta parte de esta Cámara sobre la imposición de Europa con estas estrategias en materias como la educación o los derechos sexuales y reproductivos o las cuotas en los consejos de administración. Naturalmente que Europa tiene que opinar y exigir acciones en estas materias. Es que la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea es un objetivo fundamental. ¿Acaso nos hemos olvidado de esto? Está en todos los tratados. Los partidos que están aquí mayoritariamente representados están de acuerdo con esos tratados. En los países donde gobiernan los apoyan. ¿Por qué cuando vienen aquí dicen que Europa se está metiendo en cuestiones nacionales o estatales? Y la única forma de garantizar esta igualdad es interviniendo también en la educación. Los estereotipos machistas se mantienen e incluso se refuerzan en la juventud europea. El futuro no es muy prometedor. Si Europa tiene algún sentido es el de unir nuestras fuerzas para mejorar la vida de la ciudadanía. Más allá de los estados, allá donde los estados no llegan y en la lucha por la igualdad los informes son claros. No llegan y por tanto la Comisión Europea debe ser contundente y nosotros también. La lucha por la igualdad es la lucha por Europa. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Sildy Goddard. Gracias, señor presidente. Informe muy militante el que se nos presenta sobre la igualdad hombres y mujeres. Tal militante que aparta la lucha contra la violencia que... Gracias, señor presidente. Gracias.